¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al oficio del artista. En esta ocasión nos engalana la presencia y la historia de vida de Almendra Navarro, una bailarina profesional que está poniendo el nombre de Aguascalientes muy en alto. ¡Bienvenidos! Nuestra invitada, Almendra Navarro, nos platica acerca de su infancia y de su gusto desde entonces por los escenarios. Bueno, pues yo nací el 26 de abril de 1995 aquí en Aguascalientes. Soy 100% hidrocálida. Y pues mi mamá es Rebeca Menéndez Valenzuela y tengo un hermano mayor que tiene 30 años. Y él es ingeniero en sistemas computacionales. Pues cuando era chiquita creo que era como muy hiperactiva, como que siempre estaba moviéndome y así. Y de hecho cuando tenía creo que dos o tres años, de vacaciones estábamos en Manzanillo y mi mamá me inscribió a un concurso de esos de mi chiquitita. Y pues ahora sí que fue el primer concurso que hice y gané en primer lugar. Eso siento que como que desde chiquita me gustaba estar en los escenarios. Creo que era como algo que ya traía dentro de mí. Y después como a los seis años ya empecé a estudiar la danza clásica. No profesionalmente obviamente, pero pues iba como dos veces a la semana y así. Y ya a los que son nueve años entré a lo que antes era la carrera de ejecutante en danza clásica, que ahora se transformó en licenciatura. Y ya pues ahora sí desde los nueve años, ya todos los días de lunes a sábado, de cuatro de la tarde a nueve y media o diez si había funciones y si había ensayos. Me cambié mucho de escuela cuando estaba en la primaria, pero sí siempre iba pues no sé, de ocho a dos de la tarde más o menos, que es la escuela primaria. Y ya saliendo pues era ir a la casa rápido, comer, cambiarse, para estar aquí a las cuatro, para empezar pues como la segunda escuela. Almendra comenzó con su formación de bailarina desde muy pequeña, época que ella recuerda con mucho agrado. No me acuerdo que haya sido así como algo que realmente difícil para mí. Supongo que sí lo es porque pues no toda la gente lo hace, pero como empieza uno muy chiquito, como que no te das cuenta de realmente la dificultad que implica, sino que creces con eso, entonces se te hace como normal. Ya es cuando por ejemplo algunas que se salen, que ya se dan cuenta de que tengo tiempo de hacer otras cosas. Pero mientras estás dentro pues, como te digo, o sea las niñas entran a los nueve años y pues desde los nueve años estás así con ese ritmo, entonces es algo que te acostumbras. Estábamos en lo que ahora son instalaciones de la feria, al lado del teatro, no recuerdo su nombre, el que está... Víctor Sandoval. Víctor Sandoval, ajá. De hecho estaban todos los salones allá y pues creo que cuando llegó el proyecto de lo que es Universidad de las Artes, fuimos ahora sí que el primer arte a llegar aquí. Solamente estaba este edificio y era pura terracería al lado y pues sí, esta escuela la verdad está muy bonita y tiene ahora 11 salones, acabo de hacer el onceavo y pues sí son muy buenas instalaciones para desarrollar todo. A continuación nuestra artista nos comenta sobre su estancia en Francia y qué tipo de danza es la que más le gusta. Siempre desde chiquita me llevaron a concursos, diferentes concursos nacionales e internacionales en los que obtuve diferentes premios. Dentro de esos concursos está el concurso Atitude de la Ciudad de México, en el cual cada año se ofrece una beca de un año para estudiar a Francia. En 2010 soy acreedora de esta beca, entonces me voy a Francia un año y ahí es cuando ahora sí que decido realmente dedicarme profesionalmente. Estando allá hago el concurso de admisión para el Conservatorio Nacional Superior de Francia. En la escuela soy admitida de éramos como 200 mujeres y nada más quedamos 9, de las cuales nos graduamos 6. Y pues sí, en esta escuela ahora sí que es principalmente la danza. Entra uno a las 9 de la mañana, clase de ballet, y va saliendo como a las 5 y ya después es por internet que haces, pues terminas lo que es tu secundaria o tu prepa, según la edad que cada quien tenga. Y ya al terminar la prepa, pues ahora sí que hay quienes sí le siguen con una licenciatura y hay quienes no. Yo la verdad no seguí con ninguna licenciatura porque ni quise dedicar así un por ciento a la danza. La beca era un año, principalmente. Estando allá se me daba, como te dije, la oportunidad de hacer la audición al Conservatorio Superior. Me admiten y la familia con la que yo vivía en ese tiempo me dice, pues como te aceptaron, te seguimos ofreciendo la beca hasta que te gradúes. Entonces es una gran oportunidad que se me presentó y pues no podía decir no. Era una gran oportunidad. Me iba a permitir hacer lo que yo soñaba. Entonces pues mi mamá dijo, aceptó también porque pues es importante, ¿no? Que los papás nos den la oportunidad de irnos. Gracias a Dios mi mamá aceptó, aunque le sigue costando trabajo cada que me voy. Y pues allá son tres años de estudios y el cuarto año es el... vienen siendo las prácticas profesionales, que es un joven ballet, como una compañía junior, en la cual vamos de gira, trabajamos con coreógrafos y pues estamos así como entre la escuela y entre lo que es la vida profesional para prepararnos ya cuando nos graduamos ya poder entrar directamente a una compañía. Terminé mis estudios en el 2015. En el 2015 me habían propuesto dos contratos diferentes, en dos compañías diferentes. acepté el de los Ballets de France, compañía en la cual estuve hasta este año. Son tres años. Y este año decidí pues volver a intentar para ver qué oportunidades nuevas se me presentaban y obtuve un contrato nuevo, una propuesta en el Ballet de Dortmund en Alemania. Entonces a partir de este año hoy está trabajando en la ópera de Dortmund. Sí se empieza muy joven, principalmente pues los estudios, como dijimos, a partir de los ocho años, más o menos ocho, nueve. Uno se va graduando entre los dieciocho y veinte años, más o menos. Y lo más difícil es iniciar la carrera porque muchas veces no te dan la oportunidad porque no tienes experiencia. Entonces lo más difícil es encontrar ese primer contrato que te va a dar la oportunidad y ya después pues depende mucho de qué es lo que tú quieras hacer, qué tipo de danza quieras hacer, qué tipo de compañía y compañías que son más de ópera, compañías que son únicamente clásicas, compañías que son más versátiles que hacen contemporáneo y clásico. Entonces también tu cuerpo se va como, ahora sí digamos, maltratando diferente, más o menos, pero digamos que bailar como hasta los treinta y cinco pues ya fue así una buena carrera. Oficialmente en Francia el bailarín se retira a los cuarenta y dos años. Es como la edad en la que ya se tiene que retirar. Me gusta mucho la danza clásica, pero lo que más más me gusta es el estilo neoclásico porque siento que es toda la técnica de la danza clásica pero con una libertad de expresión y de movimiento que la danza clásica no te lo permite porque en la danza clásica tienes que seguir así como la princesita. Y en la danza neoclásica puedes realmente expresar como lo que tú sientes y es más difícil como entender el propósito del coreógrafo realmente qué es lo que él quiere que tú expreses y cómo tú vas a expresar eso. La verdad para un bailarín así clásico sí es como el solista de algún gran ballet ya sea como Giselle, Don Quijote todos esos gran ballets del siglo XIX y siglo XX que conocemos, ¿no? Pero actualmente al menos en Europa, por ejemplo los artistas en general sin hablar solamente de bailarines buscan como la versatilidad entonces ahora sí que ahorita no tengo así un ballet así que yo dijera es el que sueño bailar no, es más bien como trabajar así con muchos coreógrafos diferentes y ver qué es lo que cada uno me puede aportar y qué experiencia puedo obtener de cada uno. ¡Gracias! 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 Así como dieta yo no llevo tal cual. Sí, así como que obviamente me cuido, ¿no? De repente de no comer tantas frituras, tantas cochinadas. Sobre todo cuando vengo de vacaciones a México, ¿no? Así que los tacos, que las tortas y los tamales. Pero no, por lo regular sí como así de todo. Nada más sí lo que sí acostumbró es tomar magnesio porque ayuda a oxigenar el cuerpo y a la circulación de la sangre y que los músculos no se tensen mucho. Sí acostumbró tomar como un sobrecito de magnesio todos los días. Y en temporada de invierno, pues sí, así también como protegerme porque con el frío de allá no me quiero enfermar y lastimar más fácil. Y ya pues tomo ahora sí que el transporte allá por lo regular el metro o el camión, depende en donde esté. Y llegamos al teatro. Siempre, siempre se empieza con una clase de ballet. Por lo regular la clase es a las 10 de la mañana. Entonces, yo acostumbro llegar como media hora, 20 minutos antes para calentarme bien. Y hacemos una clase que dura una hora y cuarto, una hora y media, depende del horario del día. Después tenemos como 20 minutos de pausa y ya empieza después, ahora sí, lo que son los ensayos. De lo que sea que se vaya a presentar, de la producción que haya en ese momento. Como hasta las 1 o 2 de la tarde, pausa de comer de una hora. Y después volvemos a ensayar como hasta las 5, 5 y media. Es un trabajo así como cualquier otro, es tiempo completo. Y cuando hay función, la función por lo regular son a las 8 y media. Entonces, pues uno tiene que llegar al teatro como a las 6, prepararse, calentarse. Y pues la función empieza a las 8 y media, en lo que se termina, ya uno va saliendo como a las 11. Gracias a Dios, no. No, y toco madera porque nunca me ha pasado y espero que no me pase. O al menos que no sea tan grave. Lo que me pasó una vez es que en el cascanoes es, a esta danza china, danza rusa y pa de truá. Y yo bailaba en danza de chinos y pa de truá, entonces tenía nada más lo que es la danza rusa que dura como un minuto y medio para hacer cambio de vestuario y de zapatillas. Y pues dentro de la prisa para cambiarme no estaban mis zapatillas. Entonces, pues yo creo que alguien me las ha de haber escondido en ese momento. Y entonces sí, tuve que bailar sin las zapatillas en ese momento. Sí, de hecho hace como que fue como 3 semanas que hubo la gala de danza folclórica en la cual participé. Sí, traía la uña del pie enterrada y tuve que bailar con la uña enterrada. Pero pues esas son cosas que todos los bailarines tenemos que hacer. Nos dan dentro de las materias que incluye la licenciatura, tenemos materias complementarias como danza folclórica, piano, francés, danzas históricas. Entonces sí lleve danza folclórica, pero nunca fue así como mi materia principal. Pues ahora sí que ni siquiera me la pensé, ¿no? Llegué allá y solo se dieron las cosas, solo te vas acostumbrando. Estaba chiquita, tenía 15 años, entonces fue pues como automático. No te dices así de ¿y qué va a pasar? pero yo no hacía eso. Estás allá y pues es lo único que tienes que hacer, ¿no? No tienes como otra elección de hacerlo de otra forma. Y pues ahora sí estoy muy acostumbrada porque pues ya crecí así. Al principio sí, porque en Francia la gente no habla mucho inglés, la verdad. Los pocos que hablan inglés tienen un acento muy fuerte, entonces casi no se les entiende. Y sí, al principio sí, no hablaba nada, nada de francés. Y ya como a los cuatro meses ya pues lo entendía al menos y lo empezaba a hablar. Me dio feo, pero me daba a entender. Y ya ahorita pues ya lo dominó completamente. Lo fui aprendiendo así con la vida de todos los días. Obviamente aquí, como te he comentado hace un momento en la carrera, ya nos daban clases de francés. No era casi clase para aprender a hablar en la vida de todos los días. Era más guiada hacia la danza, pero pues sí tenía ya como al menos como se pronuncia el alfabeto y algunas palabras. Almendra nos habla sobre sus reconocimientos y la forma que ha tenido que financiar su profesión. Pues ahora sí que he tenido mucha suerte y pues es gracias a los maestros que he tenido durante toda mi carrera. He obtenido varios. El concurso Atitude de México en las ediciones 2007, 2008, 2009 y 2010. Obtuve diferentes medallas, bronce y oro. En la última, también obtuve la beca para mí en Francia. El concurso Nacional Infantil y Juvenil que se organiza en México cada dos años. En 2007 medalla de plata, 2009 medalla de bronce y 2013 medalla de bronce. También participé en el Youth American Grand Prix, que es un gran concurso, en la cual hay una semifinal en Córdoba Veracruz cada dos años. En las dos ocasiones que participé fui seleccionada para ir a la final de Nueva York, en la cual estuve también. Y es un concurso muy, muy grande. Y en Francia, obviamente, también participé en muchos concursos. El Concurso Nacional, el Concurso Disset La Dance, el Concurso Internacional de Montpellier. Y el último concurso que hice fue el Rosetta Mauri en España, en el cual obtuve el segundo lugar. Pues, la verdad, no. La verdad es que no. Siempre fue muy, muy difícil pedir apoyos. Por una razón o por otra, nunca se daban. Entonces, ahora sí que pude estar allá, pues, gracias al apoyo que me dio mi familia y la familia con la que estuve allá, que económicamente fueron ahora sí las que sustentaron todo, porque mi familia no tenía los medios. Por eso estoy muy agradecida hacia esta familia. Y, pues, tristemente, sí no se apoya la cultura como se debería de apoyar aquí en el país y en el Estado, porque es algo nacional también. Pues, gracias a la gente que me encontró en el camino. Y, pues, sí, mi mamá siempre le agradezco eso, que nunca me haya frenado. Porque, pues, muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que hay talento en deporte, en cultura, en muchas cosas, hasta en educación. Y los padres, pues, no los dejan irse. Y, pues, tristemente se frenan las oportunidades de estos talentos. Sí, siempre, siempre estuve de acuerdo. De hecho, a veces hasta era pelearse con familiares que decían, pero, ¿cómo la vas a dejar ir sola? Almendra recuerda sobre las presentaciones más especiales y significativas para ella. Y, además, nos platica qué es lo que hace cuando viene de Visita Aguascalientes. Pues, estando allá en Francia, mi graduación. ¿Por qué? Pues, porque después de cuatro años se hace como una familia de los mismos compañeros que somos. ¿Por qué? Porque todos vivimos en internado o solos. Entonces, pues, sí, nos hacemos como una familia todos. Y llega el momento en el que dices, pues, ya es la graduación. Cada quien se va a trabajar a países diferentes, a ciudades diferentes. Entonces, pues, te separa todo el grupo, ¿no? Fue un momento muy emotivo. Y, pues, recientemente en la gala de danza folclórica, en la cual me invitó el maestro Jorge Campos, que también ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo desde chiquita. Siempre me llevaba a bailar a todos lados. Y a esta vez me invitó a bailar, a formar parte de su gala. Y para mí fue un momento así súper emotivo. ¿Por qué? Porque es la primera vez desde que me fui que me invitan a bailar. Principalmente vengo, pues, a visitar a mi familia, ¿no? Porque, pues, estoy todo el año fuera. Y es más fácil que yo venga a que, pues, si va mi mamá, pues, nada más va mi mamá y no veo a mi hermano, a mi abuelita y a primos y así. Entonces, es más fácil que yo venga. Y, pues, sí, me invitan regularmente a dar cursos de verano. He dado cursos de verano en la Universidad de las Artes. Este año y el año pasado di en BCA, Ballet Clásico de Aguascalientes, que es una nueva academia de danza que está en los bosques. Y me gusta mucho dar clases, transmitir lo que he aprendido. Y siento que también para las niñas, las nuevas generaciones, es como muy motivante como ver que alguien que estudió aquí, pues, ahora puede bailar. Y que, pues, ellas también pueden, si lo deciden, y los papás las apoyan. Esta bailarina nos comparte su punto de vista sobre el apoyo que se le da a la danza en su tierra natal. También nos da su opinión sobre las oportunidades de trabajo y la remuneración del artista. Sí se apoya mucho. Tienen, ahora sí que, una súper escuela. Tienen la oportunidad de cada año bailar cascanueces o la gala de fin de año con orquesta sinfónica. Ahora sí que, ni la Escuela de la Ópera de París baila con orquesta sinfónica. Entonces, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque para el bailarín es muy diferente bailar con música grabada que con música en vivo. Lo que sí falta es, como, impulsarlas a que vean qué está pasando fuera de la escuela. Fuera de Aguascalientes mismo. Ya no nos vayamos así de fuera del país, ¿no? Pero sí que no se queden como encerradas en la escuela. Pues, actualmente, ya trabajo, ¿no? O sea, el ballet es una carrera, tal cual. No es un hobby. Mucha gente está acostumbrada a que el artista hace gratis por el amor al arte. Eso debe de parar. ¿Por qué? Porque nosotros de eso vivimos. Entonces, obviamente, mucha gente cuando le, tú le dices, soy bailarín. Sí, pero ¿en qué trabajas? Soy bailarín. Entonces, paga tu boleto para que yo pueda comer. Cuando vas al doctor, tú no le dices al doctor, oiga, doctor, cóbreme la mitad. Tú le pagas al doctor, ¿por qué? Porque dices, ay, es que estudié muchos años. Yo también estudié 10 años. Entonces, es lo mismo. Y eso es falta de cultura desde chiquitos. Que el arte también es un trabajo, también se debe de pagar tal cual. Entonces, sí falta como eso, ¿no? Que crea la gente que realmente nosotros vivimos de eso. Entonces, se tiene que apoyar el arte y no ir nada más a los eventos gratis. Obviamente, pues, sí está muy padre que se organicen eventos gratuitos. Pero uno no vive de los eventos gratuitos. Entonces, ahora ya soy profesional, ya trabajo, ya me pagan por bailar. Entonces, ahora no ocupo el apoyo. Pero cuando estudié, sí lo hubiera necesitado, ¿por qué? Porque estar allá, igual es una escuela de gobierno. No se cobra mensualidad, pero sí se cobra una inscripción que viene siendo como de 800 euros. Y, pues, todo lo que ocupas del diario, ¿no? Comida, las zapatillas de media punta, las de punta, el leotardo, el maquillaje, el vestuario. O sea, sí son muchos gastos, aunque sea una escuela de gobierno. Entonces, ojalá que a nuevas generaciones sí se les otorgue este apoyo. ¡Gracias! 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 En 2018 se otorgó la medalla Bellas Artes al bailarín Isaac Hernández. Almendra Navarro nos comenta al respecto. Él, pues, es muy, muy buen bailarín. Desde chiquito también se mostró que era un gran bailarín. Él ha obtenido mucho apoyo de Conaculta desde chiquito. Ahora está en el English National Ballet, en el cual es principal. Con esta compañía fue nominado a obtener el premio Benoit de la Dance, que se le otorga el mejor bailarín del mundo. Entonces, es muy importante para México que se muestre que hay talento en el arte. y ojalá que todo esto sirva para que todo el mundo se dé cuenta que se puede hacer algo, ¿no? No nada más ir a la escuela, que también es importante, obviamente, pero que se pueden hacer otras cosas. Y esto también incluye, pues, el deporte, no nada más la danza, sino, pues, ahora que fueron los Juegos Panamericanos, que México quedó en primer lugar. También es muy importante que veamos esos resultados y que sigamos apoyando el deporte, la cultura. ¿Por qué? Porque todo esto también va a ayudar a que nuestra sociedad, pues, esté mejor, a que haya menos delincuencia, que los niños se enfoquen en actividades, que no se queden nada más viendo la tele y cosas así. En cuanto a si hacen falta más espacios o eventos de danza en Aguascalientes, Almendra nos da su apreciación sobre este tema. Pues, yo creo que hay suficientes eventos, la verdad. A lo mejor falta informar, pero hay muchos eventos, hay muchos, muchos eventos. Por ejemplo, no sé si se hayan enterado que hubo las Noches de Museo, en el cual se presentó un compañero también de aquí, de la Licenciatura de Danza Contemporánea, que hizo su pieza, que esta semana se va a presentar en el Museo Contemporáneo. Todo ese tipo de cosas sí hay. El 15 de septiembre se va a presentar el Ombligo de la Luna en Plaza Patria. Entonces, sí, sí hay muchas cosas, nada más falta como, pues, informar a la gente. Y que la gente también, pues, decida de ir a este tipo de cosas, que no vaya mejor a nada más, no sé, a la plaza a comer. Que si ya están ahí a las 5, ya a las 5 y media empieza la función, pues, que se esperen media hora y que vean al menos hasta el principio. Y así les gusta, pues, que se queden hasta el final. Si no les gusta, pues, ya que se vayan, pero que se den la oportunidad de descubrir. ¿Qué significó para Almendra su presentación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Sí, fue, ahora sí que fue un gran éxito. El éxito 2018 fue algo muy inesperado. Estuvimos en la radio de la Universidad Autónoma. Y ese mismo día la maestra dice, ah, vamos a ver al departamento de planeación, a ver si nos prestan el teatro y organizamos una función. Y así se dio, o sea, fuimos ese día, hablamos con la persona y dijo, ah, sí. Y en ese momento se fijó la fecha, era súper rápido, en dos semanas. Entonces, sí fue así de, no nos esperábamos que fuera tan rápido. Nos pusimos a trabajar y a crear ahora sí que la función. No fue muy larga, porque, pues, éramos nada más tres bailarinas, dos pianistas. Entonces, sí fue muy cansado para todos. Pero, pues, estamos muy, muy agradecidos por toda la gente que fue. El auditorio Pedro de Alba es para 350 personas. No pensábamos que se fuera a llenar y hasta hubo gente sentada en el piso y parada en los pasillos. Entonces, sí, estábamos muy, muy contentos de la reacción que tuvimos de la gente. Y obviamente, pues, uno se siente contento de saber que, pues, vas a bailar en tu ciudad. Y la respuesta de la gente, ¿no?, que está interesada y que quiere verte. Y la respuesta de la gente, ¿no?, que está interesada y que quiere verte. Y la respuesta de la gente, ¿no?, que está interesada y que quiere verte. Y la respuesta de la gente, ¿no?, que está interesada y que quiere verte. Y la respuesta de la gente, ¿no?, que está interesada y que quiere verte. Y la respuesta de la gente, ¿no?, que está interesada y que quiere verte. Almendra Navarro Almendra Navarro nos habla sobre su futuro inmediato en Alemania. Además nos comparte más vivencias que a su corta edad son bastantes. En Europa y en Alemania trabajan, como decía hace un momento, no solo la danza clásica, es muy versátil esta compañía, hacen coreografías contemporáneas y neoclásicas, entonces trabajan con muchos coreógrafos invitados, entonces no trabajas solo con una persona. Sí hacen gira, pero como tienen su teatro fijo, la mayoría de las funciones son en el teatro, en Dortmund, en la ópera, y algunas giras principalmente en Alemania. Con la compañía que estuve hasta ahora, con el Ballet de France, como no tenemos teatro fijo, sí tuvimos la oportunidad de ir de gira, ahora sí que muy padre, fuimos a Dubái, Rumania, España y obviamente todo Francia. Y también vinimos a bailar a México, estuvimos en Campeche. Pues sí, ahora sí que son todas las puertas que se me han presentado y con la gente que también ha ayudado a que todo salga bien. ¿Cuál es el concepto que esta bailarina tiene sobre el arte? Descubramoslo a continuación. Pues para mí el arte es como la forma de expresar y dar a entender muchas cosas, todo lo que queramos lo podemos expresar a través del arte. No hay un bien o un mal en el arte, todo se acepta. Yo puedo bailar y a mí me puede gustar muchísimo y hay gente que no le gusta y eso es parte también del arte. Es como ir dibujando en el espacio con tu cuerpo. Como el coreógrafo George Balanchine, él decía que el bailarín debía con la danza escribir la música que los músicos tocaban. Entonces, sí es algo así. Le preguntamos a Almendra si tiene una obra favorita que haya interpretado o que sueñe con llevar a cabo. No. Ahorita no tengo alguna así. Sí he tenido experiencias diferentes, bailando diferentes tipos de coreografía, como la Consagración de la Primavera, en la cual tenía ahora sí que interpretar hasta mi muerte. Pero pues cada oportunidad es diferente y cada vez que la bailas es diferente también. No es igual entre ayer y hoy, sino es también cómo te sientas en ese momento. Tal vez el ballet de Manon. Sí, yo creo que podría ser. Porque tiene varias facetas el personaje y siento que se necesita mucha madurez para poder actuar este personaje. Para nuestra artista invitada, la danza es una disciplina que también lleva involucrada la actuación. También es actuación, pero a través del movimiento. Por ejemplo, si estás enojada, no vas a hacer el paso igual que si estás triste. Va a tener otra calidad el movimiento. Entonces, es como más complejo que la actuación. Eso sí, psicológicamente y todo, tienes que estar 100% en el personaje. A continuación, Almendra Navarro da un mensaje a todas aquellas niñas y niños que sueñan algún día con triunfar en el ballet. Primero, que le echen muchísimas ganas, porque el llegar hasta donde yo he podido llegar también significa un trabajo siempre, regular, todos los días. No hay un día y tengo flojera, ya mañana veremos. Todos los días, hacerle caso a los maestros y decidir qué es lo que realmente quieres hacer. Porque si no quieres realmente estar en la danza, no sirve de nada sacrificar ahora sí que tu tiempo y todo. Y si realmente quieres, sí se puede. Todo el mundo puede hacerlo si eso es lo que realmente quiere. Y es abierto a niños y niñas. O sea, la prueba está a Isaac Hernández. Es un hombre bailarín reconocido en todo el mundo y que puso a México en alto. Entonces, es el primero y esperemos que no sea el último. Y pues que le echen muchas ganas y papás apoyen a los niños en lo que ellos quieran hacer, porque es muy importante el apoyo de la familia. Todos, todos, todos los maestros han contribuido a lo que soy ahora. Mi familia y mis compañeros de trabajo también. Como siempre es un placer poder descubrir junto con ustedes el oficio de este artista. Mi nombre es Dulcia Gredano y desde la Universidad de las Artes en la ciudad de Aguascalientes no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Nos vemos en el siguiente oficio del artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!